Grandes distancias de centros de salud de alta calidad, por lo que nosotros este tipo de aplicación que puede bajarlo un usuario de forma gratuita y en situaciones de una emergencia médica o también de emergencias de seguridad, con solo activar la aplicación genera una ubicación en el centro de monitoreo de la ciudad, que también tenemos más de 100 cámaras en toda la ciudad. Esta ubicación precisa genera una llamada desde el centro de comunicación hacia el usuario. Si el usuario puede contestar, sabremos qué tipo de asistencia le haremos, o de seguridad o de salud. Si el usuario no pudiera hablar, entonces la consigna es que en pocos segundos se vayan a ambas, tanto el móvil de la policía como la ambulancia de emergencia. También en pocos segundos se activa una alarma sonora del usuario, que generaría posibilitar la localización en aquellos lugares donde no hay georreferencia o en aquellos lugares de difícil acceso.